Comando Valentil Forza Defesa Timor-Leste, HUSI Unidad de Valentil, HACAE MEMBRU NANIDA, TAMBA ABANDONA FEN BOT NO OAN SIRA. Cuarta feira, LORON RUNOLU RESEN RUA TINANG NEY, Comando Valentil Forza Defesa Timor-Leste, DECIDI HACAE MEMBRU NANIDA, HUSI Unidad de Valentil, TAMBA LA IJA RESPONSIBILDADE BA FEN BOT NO OAN SIRA. Comandante Unidad de Valentil, Tenente Coronel ABER DA COSTA SAVIER NIKI HATETEN, CEREMONIA HACAE BOÑANE FOIN ACONTECE PRIMERA VEZ IJA UNIDADE VALENTIL. CEREMONIA NEY NUDAR SEPARAÇÃO SERVIÇO, NEBERETAN DESPAIXO RUSI SEF ESTADO MAIOR GENERAL EFI EFDTL, TENENTE GENERAL FALUR RATELAI. MEMBRU UF TOMA AKFORAK, AKFORAK TAMBA BOTIRA CEREMONIA DE NEY, CEREMONIA FOIN PRIMERA VEZ. PRIMERA VEZ ACONTECE IJA ITANI UNIDADE FORCAS ESPECIAS. PRIMERA VEZ. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.